Hay dictaduras de primera y de segunda, pero una dictadura con una monarquía autoritaria y una orden de comunicación que dio internacional su propio ministro de defensa diciendo que ahora mismo que tiene unos ensayos con las fuerzas de seguridad y el ejército de Estados Unidos y de Marruecos, anunciaron que se iba a hacer en el Sáhara. Estados Unidos se ha tenido que desmentir y porque sabía que eso significaba un conflicto, un conflicto internacional y además con un socio suyo de la OTAN como es España, un socio que evidente tiene unos compromisos y que España respeta. Por lo tanto, no creo realmente que Estados Unidos crea que España es un socio poco responsable y poco fiable y le ha acabado de desmentir a Marruecos sobre la intención que tenía. Y si hubiese seguido Marruecos presionando al resto de la comunidad internacional, hubiese salido con su pretensión de que se reconociera el Sáhara como parte de Marruecos y no lo ha conseguido. De hecho, tiene unas relaciones cada vez peor con Nueva Europa, principalmente con Alemania y hay una ruptura de relaciones con Marruecos y Alemania. Entonces, no es así. Como bien has dicho, también otros presidentes de otros gobiernos conservadores han tenido sus problemas para poder entenderse con la comunidad y con Estados Unidos. Y de unos intereses económicos que has chocado con cómo introducimos el aceite, las naranjas, las aceitunas con Europa, con la industria de, al final, las aeronaves, los airbus. O sea, creo que Estados Unidos...